le vas a salir he fallado esto es de p***o psicópata mira mal puesta con toda su p***a gorda toma, pues mira, empezamos ah, son en pre-made, ¿cuántos son en pre-made? son dos, y no, sí, claro, tú esto para ti, es que es sin sentido se me murió el macaco es que esa no se puede defender, hay que defenderla de aquí ya ves tú que coño que ves es que mira, mira que me ha puesto one inside one inside, no, es one inside no, no le he dado no, lo he dicho es que la mira es una p***a psicópata, la verdad le voy a decir que desinstale el p***o juego se va a llamar a Minecraft, por ejemplo que ahí si pone un bloque y tal lo puede quitar tranquilamente lo que ha bajado el MMR, que antes estábamos con gente que, ostia, que esa gente manejaba, era muy buena y él nos pone con esto, tío vamos a ma, mira como ha picado el suelo ay, dios mío, es que claro, las miras puesta a las dos mal, o sea, las dos al revés mira que complicado que barbaridad igualito el nivel, tú, igualito el nivel ¿quién era el p***o psicópata del QH este? que barbaridad, tú voy a seguir con el, con el esto, tú con mi mano como pongo otra vez esas miras, le las rompo, la verdad os lo digo, la verdad, digo, no, por favor digo, estate quieto vale, que quieras ser esto una venganza por los de España e Inglaterra lo siento mucho vale estate quieto vale, estate quieto hombre, ingles, estate quietito menos mal eso cogete otra cosa porque no vales un duro como mira, la verdad basura, o sea, no puede defender eso de ninguna manera mira que rápida ha venido la mano de aquí que barbaro tío y lo que luego encima de otro ya se había metido dentro que nivel la verdad vamos hombre bueno, tenemos mucha palas empieza a lo de aquí, no va a ese que le dé aquí no, y ese cierra ahí hostia vale tío, vale vale es que esto es, madre mía, esto me va a morirse de las casillas, eh pensaba que había algo por el que comió vale, y esto, vale, habría que cerrar aquí, aquí abrir madre mía, no puede abrir alguien más el tubarado paso, paso, eh me pegas aquí dos horas para reforzar, tú o sea, para hacer todo y están aquí tocándose los huevos todos y nos quedamos fuera vamos a que nos fuera no, nos quedamos fuera todo el mundo fuera pues no, tenemos que quedarnos dentro le puedo pegar un tiro es el de antes, la mía de antes, eh uy, ese tío va rápido, pero toma ahí está la madre muerta toma la duple cuánto agresivos, eh joder, que máquina tú que máquina este tío ya viene este no puede estar donde estaba él, tranquilamente va a cubrir la otra, nada ¿por qué se venía aquí? no lo sé puede ser que el otro haya dicho que tiene el sedax esto no sé si me van a querer defender esto no sé si me van a defender esto no sé si me van a defender ¿ese está vivo? sí si pin4 es offset red side tal vez voy a hacer esto para evitarlo oh, qué pena sí, el botón es botón esto sí ¿está aquí? a ver, quería, al principio se lo he dejado con pi porque llevaba ya cuatro pero lo he hecho, eh sí, veré para que déjase leer yo voy a meter un poquito para que me mire aquí la zona de la ventana, tal, no sé qué para que sepa a ver si voy a saltar, no sé qué pero no, no, o sea, queda allí tranquilidad vale, vamos a ir ya de últimas con el Virgilius Virgilius cz o smg una gran impacto y esto así, ¿qué daño tiene esto? 125 tiene bastante daño, eh 125 ¿con qué tengas tradeas? eh, con las default, con los de por defecto, cuye cuye, cuye voy a quedar, me parece que esto es una locura porque aquí sí que me voy a enfrentar a varios gg o... sí, ya es una pena que no se haya hecho el ex, la verdad lo he dicho, eh, voy a caerme por allí pero allí es que va a venir mucha gente y va a ser un poco locura, la verdad porque ya con que haya más de uno, si fallo estoy muerto, claro aquí no ha refuerzo mucho a nadie el mojado que ese me lo está haciendo así tranquilito no, aquí no refuerzo en el tanto, ya no refuerzo en el por culo he puesto yo dos refuerzos, hay ocho libres y se van todos pues para ellos listo ah, ahora sí, ha venido a poner batería grandioso no viene nadie por aquí, eh ahora sí ya viene por aquí, eh uno solo va a ir a pelear en serio está repeleando invertido son varios, son dos le voy a salir, le voy a salir, eh he fallado, estoy quemado, soy coño bueno, soy... mira que querido soy heralente y no me ha dejado, eh le he dicho aquí, le fallo, pum pum, pues ya me contarás ya, ya van está muy bien están fuera, ¿no? Espera un desafío Pula jara ¿Estás escuchando algo? No, o sí Me has escuchado a Texas No lo sé Voy ¿Dónde está? Ah, estaba aquí, tú Madre mía No le ha visto Pero claro, no me digo que iba a estar ahí Vamos, estaba todo giñado yo, tú Aguantando, ¿por qué? Pues no lo sé, la verdad Pero qué bien se le ha hecho Creo que era a la Ivana, ¿no? No sé quién ha sido Me tiran la cagadora Me voy Y la espero Buenas tardes Y mira, le iba a haber salido por fuera Pero he dicho, ¿para qué? Sí, sé que se van a meter Vale, un ataque Vamos con una IQ Uf, pasa que... Bueno, sí, aquí los suelos Sí, sí, bueno Sí, bueno, vamos a hacer una IQ Venga, me gusta, me gusta Eh, sí, no Y gente, por si os preguntáis ¿Por qué he tirado esa segunda granada práctica? Porque puedo, ¿vale? Siempre que podáis Meteros un granadazo en los dientes Es para que os espabiléis Y tengáis calorcito, ¿vale? Porque me han dicho que ahora mismo Para ti, la zona argentina y tal La zona así Sobre todo del sur Eh, hace mucho, 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 mucho frío Se están acogelando todos los ríos Los pantanos, todas las cosas Hasta el mar se está acogelando Y de hecho Eh, si podéis Pegaros un granadazo en los dientes, ¿vale? Así tiráis Vale, pero para que os espabiléis un poquito Justo como he hecho yo, ¿vale? Lo suficiente para no mataros Pero a su vez lo suficiente Para dejaros ahí calentitos Exacto Y tenéis como un chute de dock Exacto Eh, no sé por qué me he tirado una IQ ¿Verdad? Porque directamente no voy a poder detectar Nada, un cocho No, una mierda de verdad Pues no, la verdad que una mierda de verdad Equipamiento Cargas Claymore No sé, tío Una mierda de verdad Venga, va Hola, buenas tardes ¿Me vas a ver? Sí Ah, me vio, perro Me hizo la trama Está estupendo, máquina ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Tocatón! Es que directamente no hay nada Que detectar, ¿eh? Qué bárbaro Bueno, vamos a ir a tope Si me muero Se supone que hay algún info por aquí No Ahorita con trampillas, amigo Vale, van a abrir los techichos Vamos a coger nosotros rojas, ¿eh? Creo que no hay nadie, ¿eh? Es decir Voy a estar viendo A ver si hay alguien fuera Pero creo que están absolutamente todos dentro Perfecto Magnífico Bueno, parece que se complica Bueno, eso no es para las rojas Eso es el back, ¿tú? Habrá quien fuera, no creo, ¿no? Por la carísima Tuvo un pica ahí de manolete Hostia Hola, buenas tardes Me escondo ¡Qué cabrón! ¡Down! Yo pensé que estaba al fondo Pero bien, bien Bien, amigo Bien, bien, bien Buena, Takiño Maldito ¿Quién ha sido el gollo? Aquí todo pegado Me lo han dado No me lo han dado Me lo han quitado Bueno, no pasa nada Vale, pues otra IQ para no hacer prácticamente nada con ella Es que no he sacado ni el cacharro Porque, ¿qué iba a ver? El gollo Sé que ya son de donde estaba Y ya lo han roto mis compañeros O sea, que no mereció la pena Eso está bien Si acaso para cuando plantemos En una planta superior Cubrir desde abajo En un sitio que sea rompible Entonces sí, ¿vale? Porque están ahí con el cacharrito Yo ahí desde abajo ¿Sabéis? Pero bueno La vida, la vida Si no, en vez de coger este Lo que voy a hacer es coger un green Total Mismo arma Tengo una bailiff De secundaria Una escopeta La pieza de la escopeta Y mejor utilidad Para lo que estoy haciendo ¿Sabéis? Pero bueno Esto lo he paneado Vale, vamos a ver ¿Qué tal? Póngale, póngale, póngale ¿Lo habéis tirado? No creo que haya sido yo El que lo he tirado No creo No, no, no soy yo Ha sido el lado Que hay vivo Alguien desde aquí De losito No, porque no me ha dado a mí Nada Ni... No me ha dado nada Vaya O sea, esa Me tendría que haber dado un 12.000 aquí Pero no me ha dado Y además creo que eso nos gusta después Bueno, pasa de reforzado, ¿no? Efectivamente Bueno Estos a feca, tío Todo está feca Todos No ha reforzado a nadie No ha reforzado a nadie, tío ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vale! Ok, va directamente hacia arriba Vamos a ver si encontramos algo más Un C4 Pero bueno Vamos a ir por aquí A ver si vemos algo Esto que no es Una Thorn Dale, guachupina Dale ¿La ha quitado? Sí, la ha quitado No la ha quitado Ah, estás llamando tú No sé si esto se rompe Se ha matado Ay, qué pena tú Qué pena, tío Sigue el C4 No Era el móvil Está llamando ¡Hostia! Se me cago Se me ha asustado, tío Qué susto No sé Es decir, no sé qué parte estaba disparando, gente O sea, no sé dónde estaba yo ubicado ¿Sabéis? Toma Me la comí, perro Pico mío Venga, vamos a ver otra con otra Estos tíos están troleando Pero es como un gachupino Aquí Fútbol de la DT Sí Esta es la negra Y esto Tenemos varios Pues este Todo amarillo Viene amarillito Y este también Todo, todo También hasta el de diamante De Operation Quimera Este es el De diamante De Quimera Quimera era la De Oathbreak Año 3, temporada 2 No, año 3, temporada 1 Pero es un Quimera ¿Qué Quimera? Tiro, to, to, to Era buen droncito Que había metido dentro También te digo Es un dron complicado de meter Porque Obviamente La gente está ahí Nada más entrar Vale, voy a estar ahora En el lado contrario Para allá Me he empanado Me he empanado muchísimo, tío Y no me acabo de venir El Jagger a matarme Obvio Vale Esa es las puertitos Vale ¿Un Jagger? ¿Qué coño es? Un Sentry Que pensado Está el Sentry Ok Vamos a ir viviendo Aquí menos mal Estaban A tomar por saco Estaban yo del punto Pero esto Que asco otra vez De mapa Me ha tocado tres veces He quitado este puto mapa Vale, estupendo Let's go Let's go Let's go A ver si no he puesto otro C4 Eso ha sido el Sentry Puesto que me Antes Alarmas Otra alarmita Otra alarma Allá Vale, pues ¿Y quién cojones es el último que queda, tío? Estaban un par de tiros Mira, está mal Morí Me morí más Me ha gustado Gente Esa agresividad Eso sí No me acordaba del fuego Mira que lo he visto Lo matas Gracias Bueno, Astronomy Stairs Hay que irse para allá Mira, está mal La sub mía Un Astronomy I'm very low One speed Hostia Mira que le he dicho Que Que estaba en Astronomía Estaba en mi pana Pues ahí, tranquilito Miedo Qué maquina Madre mía Pues me la has jugado mucho Me encanta Cuando lo haces agresivo Di eso Mientras Estás así Con un labio Mordiéndote O sea Mordiéndote el labio Me encanta Cuando lo haces agresivo Vale ¿Y ahora qué hacemos? ¿Con qué hemos ido antes, gente? No me acuerdo ¿Con qué hemos ido antes En defensa? Una Boss Bigger Muy cierto No me acordaba ¿Vale dónde vamos? Sí, cierto Ah, está bien esta ronda La verdad está muy bien La zami No sé a qué vida Se habría quedado Pero le he pegado bastante Ha llegado el tío Desde atrás Pum, pum Al suelo, máquina Venga A dormir A pastar Crack Luego nada He jugado bastante agresivo Porque sabía Digo, vale He jugado agresivo Al final Pero tenía que haberlo sido Mucho más He sido muy lento Porque, vale Digo, tengo uno en Astronomía Y otro acaba de matar Un compañero En el lado contrario He tardado mucho tiempo Igual han pasado Cuatro segundos Tres segundos Entre que ha matado El de tomar por culo El que estaba en ciervo Entre que se ha matado Y yo he reaccionado He tardado eso No, tres segundillos No te escapa, perro Vale, es de seguridad Vale, vamos a mantenerlo solo Vale, pues Nos quedamos para atrás Recargando Recargando Te quedas con amarillas Mis cojones ¿Verdad? Sí, efectivamente Viene por debajo No lo sé ¿Te cargas ahí? A esta distancia No debería haber metido Aquí se va Buah Ya no me fío ¿Ves? Uy, interrogación Espérate Mamá Qué aguantazo Le he pegado Buenas tardes Amigos Vayamos para allá Uy Un inglés A por él Es increíble La verdad Se vuelve ahí Amigos Bien hecho Bien hecho Todo va a ser bomba Bueno, los piños Qué bien Bien hecho, bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo